Hola queridos hermanos, miren que ídolo decidió poner en sus instalaciones la organización de las Naciones Unidas. La nueva estatua de la ONU tiene sin dudas llamativas características, pero quizás la más llamativa es que la forma de dicha figura se parece a lo que nombra el libro del Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 donde dice y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande su autoridad. Sin lugar a dudas la descripción del libro del Apocalipsis con respecto a la bestia es parecida a la imagen que han puesto frente a la ONU. Lo más curioso y lo más estrambótico es que ellos han decidido llamar a esta imagen el guardián de la paz y la seguridad. ¿Qué manera de distorsionar y cambiar los símbolos que hasta ahora eran representados por una paloma que irradia paz? Componerá un leopardo pues no en forma de dragón en forma de de un felino que está a punto de atacar pero lo que menos irradia a este ídolo es paz pues no definitivamente pero ahí está ahí lo pusieron y Gracias por ver el video.